Hola, quiero contarles lo que me pasó, yo venía caminando por la calle y me salió un perro, pero un perro grandote. Entonces yo empecé a correr y el perro venía detrás mío y como yo iba cerca de un lote baldío, entonces brinqué y no me fijé que estaba lleno de piedras. Entonces me raspé todo, pero por dicha el perro no me mordió, pero sí quedé todo raspado, como aquí por las rodillas y los brazos y en la cara. Pero lo primero que hice fue venirme para mi casa a lavarme bien las heridas con agua y jabón. Claro, eso me dolió un montón, pero así no se me da ninguna infección y no entra ninguna bacteria. Cuando el cuerpo sufre una herida y empieza a sangrar, la hemorragia se detiene porque se forma un coágulo. Y es que todo este proceso se da gracias a los tejidos y los órganos y los sistemas que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cada vez que comemos, de los alimentos sacamos energía y además todo lo que nuestro cuerpo necesita para vivir. ¿De verdad? Por ejemplo, cada vez que comemos, de los alimentos sacamos energía y además todo lo que nuestro cuerpo necesita para vivir. Cuando masticamos, hacemos la comida en pedazos pequeñitos y así viaja hasta los rincones del cuerpo y ahí las células y los tejidos se encargan de extraer de la comida los nutrientes y el oxígeno que nuestro cuerpo necesita. Por eso es importante que no desperdiciemos la comida. Gracias a todos estos procesos es que ojalá de esta aventura con el perro, solo me quedan algunas cicatrices porque nuestro organismo y nuestros tejidos hacen todo para salvarnos. Bueno, nos vemos.